Hola, buenos días, nosotros somos el equipo número 2, nos llamamos la Bionota, es nuestro primer documental sobre la contaminación. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, de la Ingeniería en Biotecnología. Este documental es para la materia Biotecnología Ambiental. Mi equipo está conformado por Cintia Sarayí, Diana Sarayí, Juan Manuel, José Miguel, Charayí y su servidora Sandra. Nos encontramos en San Pablo Petatitlán, en la Reserva Ecológica Las Cuevas. Aquí nos vamos a enfocar la contaminación en general. Bueno compañeros, aquí estamos bien a la entrada de la Reserva Natural. Se nombró Reserva Natural el 5 de octubre de 1998. Desde ese año se ha procurado tener esfuerzos por mantener esta zona limpia, por mantener la flora y la fauna, ya que de toda esta área se cubre un total de 4.8 hectáreas, de las cuales el 10% son 12 manantiales. También tenemos muchos tipos de árboles. Se cuenta con 15 especies de árboles, de los cuales podemos encontrar especies exóticas, como la jacaranda, como el cedro blanco, como el fresno blanco. También se encuentran catalogadas en esta zona alrededor de 35 aves, de las cuales varias son endémicas del lugar, bueno, viven en este lugar y algunas otras pocas especies migran de otras partes. A pesar de los esfuerzos por mantener esta zona limpia, reforestada y en buenas condiciones no se ha logrado. En unos breves momentos les mostraremos algunos cambios que se han hecho desde el 2014 para restaurar esta zona natural. Nos encontramos en la entrada y vemos los letreros específicos en el que nos muestra el general de localización del corredor biológico de las cuevas, el cual cuenta con estacionamiento, acceso principal, parque en el jardín, parque ecológico, parque náutico, centros de educación ambiental, humedad, isla, filtro biológico, lavaderos y el manantial. Encontramos lo que fue una isla implementada. Ellos la hicieron porque esto no está en la que pusieron peces, que ahorita les vamos a mostrar. Buenas tardes, mi nombre es Samra, vengo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Nosotros estudiamos ingeniería en biotecnología y elegimos este lugar, puesto que nos llama la atención por la zona de los lavaderos, el agua, el incremento de los peces que tenemos aquí. ¿Con quién tengo listo? Con el ingeniero Saúl Guadalupe Tebera Zapalentos, responsablemente, los protegidos del Estado. ¿Usted qué servicio va a hacer? Coordino y proveo todas las acciones a desarrollar en las tres áreas naturales protegidas, como es de conservación, todos los trabajos de restauración y de mantenimiento de las tres áreas naturales protegidas, sobre todo, la conservación de los recursos, flora y fauna del lugar. ¿Y qué nos puede comentar usted acerca del lugar, lo más interesante? ¿Puede platicar sobre los instrumentos, sobre los proyectos que han llevado a cabo para reducir la contaminación? Bueno, para empezar, esta área natural protegida, se decreta el 5 de octubre del 98, como área natural protegida. Esto anterior de eso era parte del Parque Ecológico Público Diego Minos Camargo, que es un corredor biológico que abarca lo que es actualmente el pedólico del altiplano, las oficinas de CEPOA, la ecuadoría, donde está también parte del Policismo Internacional, y la actual reserva ecológica, la cueva, porque su nombre oficial es la cueva. La gente te dice las cuevas, pero tu nombre, ¿de acuerdo al decreto? Es la cueva. Exactamente, entonces, ya más o menos, pero su nombre real es ese. Anteriormente se le empieza a dar manejo a partir de, este, hace 10 años, se le empieza a dar manejo, aunque ya era decretado como área natural protegida con la categoría de reserva ecológica, este, no había mantenimiento, no había nada que se hiciera por un buen tiempo por el mantenimiento de la flora y fauna. Y sobre todo, pues, el, estaba abandonado, ¿no? Aquí lo mismo era un tiradero de escombro, era acuestadero para pastores que venían por su ganado. Lo mismo era, este, para vicios, venían aquí, metían sus vehículos hasta en todas las áreas que puedan imaginarse, obviamente no estaba como está actualmente con sus senderos, ni las nivelaciones que tiene. Era campo abrupto, con lo mismo como títulos de tierra, escombro, basurero, aquí venían a dejar, este, perros muertos, todo, todo, todo. Y obviamente aquí había mucha gente que, pues, también venían con otras, a otras acciones, no, pero no precisamente de visitantes o clistos, estos mismos venían a robar, a inhalar, este, solventes, drogas, este, alcohol. Entonces, este, a partir de la anterior administración, este, el gobierno del estado gestiona ante el programa de ingresos de la federación, el apoyo para un programa que existe para reservas ecológicas inmersas dentro de la urbanidad. Este apoyo, tenemos otras dos reservas, pero no, no son, están adentro de ciudades, ese es, pues, no conteniendo ese apoyo, ¿no? Entonces, lo logra el primer proyecto es en el 2013, la primera fase, en donde se implementa el humedal, actualmente el lago, el aula educativa ambiental, lo que ustedes pueden ver al fondo, ¿sí? Y se miran las nivelaciones correspondientes, se implementa señalética de la flora y fauna, de las especies principales que nos, endémicas y migratorias del área, y de, este, y de, de algunos, este, como se implementa aquí el manejo del humedal, ¿no? Porque tiene un, no sé si ustedes han visitado la parte sur, ahí, una cortina para control del coco del agua. Aquí anteriormente eran lavaderos tradicionales, mucho antes que se decretara como área natural protegida. Entonces, este, cuando se decreta, obviamente el primer problema es eso, ¿no? Que las señoras sigan contaminando, entonces se diseña este lago con la finalidad de que las aguas jabonosas no entren a afectar el agua en donde tenemos aquí cuatro tipos de peces, ¿no? Que es tinapia, carpa, este, eeeh, charal. Se maneja de esa manera, este es el abrevadero, o el vertedero, perdón. Este, entonces, cuando están lavando las señoras, se sube la cortina para que el agua siga su causa, en el arroyo natural, ¿sí? Y, entonces, no entre el agua contaminada o jabonosa. Buenas tardes, mi nombre es José Miguel y yo le vengo a platicar un poco sobre la biotecnología, lo que estamos estudiando. Bueno, son procesos, es el mejoramiento de procesos a través de microorganismos, como yo le había dicho mi compañera. Entonces, nuestra área de empleamiento es demasiado grande. Podemos incluso participar en este tipo de áreas para mejorar, o para mejorar los procesos ya establecidos sobre la contaminación, utilizar más biofiltros, procesos que puedan mejorar y aprovechar las especies aquí para que se reduzca un poco la contaminación. Es una de nuestras partes de todo el amplio panorama que tiene nuestra carrera. No sé si les suena interesante o algo así. No, claro que sí, muy interesante porque aquí, por ejemplo, que tenemos a las señoras que tradicionalmente lavan, poco a poco se les viene diciendo que ya no contaminan y que deben utilizar otro tipo de detergentes o jabones, más bien detergentes, no jabones, que pues ya no contaminen, que ya no, con todos los culpatos que pudieran entrar al lago, pues que nos bajaran con un ecosistema. Y lo interesante de ustedes es que si traen nuevas innovaciones y algunas nuevas perspectivas para que pueda utilizarse nuevos métodos para descontaminar o evitar la entrada de cualquier tipo de contaminación, este tipo de ecosistemas, pues serían muy interesantes. ¿No es muy interesante? Sí, bueno, como les digo, ese es el amplio panorama de nuestra carrera y creo que un biotecnólogo en este tipo de cosas entraría muy bien, la verdad, pero bueno, ese es, o sea, le estoy vendiendo mi carrera. Bueno, gracias por su participación, creo que aquí concluye la entrevista y bueno, muchas gracias a parte de mis compañeros y los mercenarios. A ver, gracias a ustedes. Como lo habíamos mencionado, nosotros nos encontramos en las cuevas, como podemos observar, estamos en un lugar que no está al cien, mucha basura, el agua está totalmente negra, en algunas partes como vamos caminando, nos vamos dando cuenta que cada vez hay mayor cantidad de basura, muchas piedras en el agua, esto se debe a que el gobierno no ha implementado un proyecto al cual le den mantenimiento a todo lugar, porque como podemos observar, este lugar se encuentra dividido en dos, un área que sí está totalmente protegida y una que no, en el lugar donde estamos ahorita nos damos cuenta que hay mucha inseguridad, está muy solitario y como vamos caminando nos vamos dando cuenta que el agua ya cada vez se va poniendo más negra, hay mucha basura, como podemos observar, y como podemos observar igual que cuenta con una fábrica, nos habían mencionado que por las noches, esta fábrica que tenemos aquí enfrente, quema mucho plástico y eso a la larga genera una gran cantidad de contaminación. Como podemos notar y con los testimonios de la gente que entrevistamos, parte de la zona abundaba demasiada agua y también era conocido por la fuente de los lavabos, como pueden notar, aquí también se hacía el lavado de ropa, hace unos años pero debido al mal uso y a la mala atención dejó de funcionar, se convirtió en solamente un estanque de muy poca agua, en el que incluso se encontraban algunos peces en el que ahorita podemos notar que ya no hay nada. Gracias. 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 Gracias.